bueno les traigo lo que es la resolución del sorteo que dicen agradecimiento a pues a mis suscriptoras así que voy a así que voy a empezar voy a cargar el programa aquí está el programa pondré lo que es el link del vídeo voy a poner a cargar los comentarios son dice cargando 62 comentarios en dos páginas para el vídeo recomendaciones de brochas económicas y buena calidad así que ahora procederé a sacar lo que es el comentario ganador quiero que se vaya a ver bien quiero que se vaya a ver bien aquí está la ganadora con un comentario dice mira yo poniéndome al día con tus vídeos linda y mira mira qué sorpresa pero igual quiero decirte que tú más que nadie sabe que casi la mayoría no comentamos en vídeos porque somos muchas las suscripciones muchas las suscripciones y digo para empezar por mí y luego por los demás así como yo si quien comente mis vídeos bueno hay este teléfono y ya sabes más si subes muchos vídeos y bueno que sigas creciendo en tu canal linda list bendiciones así queda maris amigas tienes a partir de hoy tienes dos días para comunicarte conmigo para darme tus datos y estamos hoy a 16 por la noche ya prácticamente yo creo que para para muchos lugares ya es muy noche así que pongámosle que del 17 al 19 tienes para comunicarte conmigo mandarme tus datos para yo poderte enviar las brochitas y si no pues voy a tener que sacar a otra ganadora y bueno chicas no se desanimen que con esto no significa de que va a ser el último sorteo sorpresa que les voy a estar traiendo porque esto como este vienen muchos más así que mis amores las quiero mucho muchas gracias por su apoyo y nos seguimos viendo hasta la próxima bye